Un gran esfuerzo en beneficio de todos. La Nación dispuso un aumento del costo mayorista de energía del 400%. La provincia, en un gran esfuerzo, ha resuelto atenuar el impacto de este aumento en la boleta de los hogares, que será en promedio de un 40%. Gobierno de la provincia de La Rioja.